Robando a Dios el servicio legítimo. Todos nosotros, sin lugar a dudas, somos servidores de Jesús. Pablo dice que todos estamos en deuda con Él, somos deudores. Y antiguamente, cuando alguien le debía algo a alguna otra persona, si es que no podía pagarlo, se convertía automáticamente en su siervo. Nosotros somos siervos de Dios, no de manera peyorativa, no de forma en que nos minimicen, no, para nada. Sino en el sentido de que Él murió por nosotros. No hay dinero que pueda pagar una vida, pero Dios murió, Jesús murió por ti y por mí. Por eso es que somos deudores, porque su gracia nos alcanzó, porque no hicimos nada para merecer que Él muriera, pero Él lo hizo de todas maneras porque nos ama. Por lo tanto, debemos servirlo con alegría. Cuando le robamos el servicio legítimo a Dios, cuando hacemos las cosas renegando, cuando no queremos hacerlas simplemente o cuando no estamos sirviendo en nada dentro del lugar donde estamos. Por lo tanto, hoy piensa y di en tu corazón, yo quiero ser un siervo de Dios.